Con esa mirada y sonrisa Haciendo que nadie la ve Su pelo en el mar con la brisa Y aleluya Yo solo le escribo canciones Secretos que nadie sabe Porque ella me da las razones Aleluya No lo ves Él no te hace bien Y tú soñando con él Tan bonita y tan sola Que ese yota te ignora Niña yo te confieso Todo de ti me enamora Tan bonita y tan sola Niña no te valora Quedaría por un beso Por tenerte a cada hora Cuando él no te mire solo llámame Hace lo que pase solo llámame Diga lo que diga y yo a ti no te dejaré No te dejaré Solo llámame Solo llámame Solo llámame Solo llámame Solo llámame Solo llámame No le creas todo lo que te dice Las heridas son las heridas Pero dejan cicatrices Toda la vida Yo te confieso Toda la vida yo te confieso Todo de ti me enamora Tan bonita y tan sola Y ese idiota te ignora Quedaría por un beso Por tenerte a cada hora Cuando no te mire solo llámame Cuando no te busques solo llámame Diga lo que digan Yo a ti no te dejaré No te dejaré sola No te dejaré sola No te dejaré sola Oh, sola, oh, sola No te dejaré sola